Varias personas fueron detenidas en Tumaco en las últimas horas, según la Policía, con procesos por porte de armas de fuego y distribución de alucinógenos. Aumentan controles policiales en zonas rurales con el fin de prevenir la comisión de delitos y fortalecer las actividades de prevención, disuasión y cercanía con la comunidad. Mediante labores de patrullaje, controles rurales y verificación de antecedentes, uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizaron la captura en flagrancia de tres ciudadanos, quienes fueron sorprendidos en la vereda Candelillas, portando material bélico. Estas personas sorprendidas por los policiales intentaron huir, pero fueron detenidos y al ser registrados, se les halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm y un arma de fuego tipo revólver calibre 9mm. Asimismo, proveedores y munición para las mismas, razón por la cual fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Con estos resultados operativos, se ha logrado prevenir la Comisión de Acciones Criminales que atenten contra la integridad de la ciudadanía. Asimismo, se ha fortalecido la seguridad y la sana convivencia en esta región del país. La Policía invita a la comunidad a informar y denunciar cualquier hecho delictivo del que tengan conocimiento a través de la Línea Única de Emergencia 123.